Hola, me llamo Miles. Hola, me llamo Austin. Hoy estamos haciendo galletas. Las materiales son... El plato. El aluminio. Las galletas. Con aceite. Primero, lava sus manos. Segundo, abrir una bolsa para las galletas. Está muy caliente el horno. ¡Ojo! Ponga el aluminio en el plato. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ponga las galletas en el plato! ¡Ponga las galletas en el plato! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ponga las galletas en el horno! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Aquí las galletas para hornear! 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 ¡Las galletas están listos! ¡Como las galletas! ¡Es muy sabioso! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!